Gracias por continuar con nosotros ahora en la sección del café caliente, esta entrevista central de De Mañana y hoy tenemos la presencia del regidor Richard Tejada, quien va a hablar también de la parte institucional del Partido Revolucionario Moderno por ser dirigente aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Muy buenos días Richard, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Julio. Bienvenido, buenos días. Gracias, nuevamente invitarme, ustedes saben que yo soy un televidente permanente y colaborador porque cuando veo cualquier información de una vez le tiro a Francis o a Julio porque realmente este es un programa que llega hacia la ciudadanía, informa, entonces hay que, antes de salir de la casa hay que ver de mañana para poder estar informado. Usted está claro. Pero realmente. ¿Cómo va todo? Necesito mucho trabajo. Vamos a, voy a iniciar, yo sé que usted vino con un propósito porque tienen actividades, el partido al que pertenece, pero necesariamente debo aprovechar su presencia porque recientemente en San Francisco de Macorís la sala capitular fue apoderado de una notificación informando que el alcalde de San Francisco estaba siendo sometido y procesado por un asunto de difamación e injuria, el cual parece ser le pedían a la sala que suspendieran. Nos gustaría saber cuál fue el criterio que utilizó la sala y por qué no sucedió lo que ellos dicen que debía de suceder. Mira, a raíz de la demanda de difamación e injuria fuimos notificados realmente, conocimos como comisión y el pleno de la sala capitular, nos asesoramos del asesor, del consejo, también nos asesoramos de la asociación, de regidores, también de la liga, hay un sinnúmero de juristas que pudieron acompañarnos y nos edificaron, nos fundamentaron de que eso no procedía y por tanto nosotros no estábamos abocados a destituir al alcalde o suspenderlo, porque realmente eso es una acción simplemente civil. Entonces, cuando el artículo 42, 44 de la 176.07 te dice que cuando vas a juicio de fondo es por lo penal, que te conlleva a eximirte de tu libertad, o sea, hay un procedimiento total, en cambio, en difamación e injuria esto no procede, porque en difamación e injuria inmediatamente, si tú entiendes que tú no tienes que conciliar porque tú tienes las pruebas que dicen que tú no estás injuriando a nadie, entonces ya simplemente te mandan a juicio de fondo y ya eso no procede. Y así lo decidimos, nueve regidores de 13, decidimos que esto no procedía y ya eso va a estar a tiro de giro. Mañana creo que es la lectura de la sentencia y eso va a quedar sin... ¿Concluyó cuándo? Antes de ayer. Y mañana es que la lectura de la sentencia... Mañana viernes. Mañana viernes. ¿A qué hora? La hora no la sé exactamente. Richard, vámonos al plano político. ¿Qué está haciendo el PRM en San Francisco? Te pudiese decir, Fulvio, en materia de juventud, que es lo que me compete al ser el presidente de la juventud del municipio de San Francisco de Macor y los cuatro distritos, que estamos en inscripción, porque la nueva ley de partidos nos establece fechas fatales, la cual el día 7 de junio cierran las inscripciones para los partidos que son cerrados. Entonces, en ese sentido, la juventud tiene programas, tiene un spot de por qué para conectar con esos jóvenes, con esas mujeres, que para el proceso del 2020, la juventud será el 40.7% del electorado. Y cuando lo colocamos con las mujeres y juventud a la vez, serán el 58.7% del electorado. O sea, que la juventud y las mujeres somos los que vamos a decidir quiénes van a ser los presidentes, senadores, diputados, alcaldes y regidores, porque también tenemos lo que es el voto preferencial para la parte municipal. Que ya no es arrastrado por el alcalde. Pero eso es perfecto. Estico porque ahí se va a medir claramente la calidad del alcalde. Los pueblos van a tener los funcionarios que merecen por fin. Y ya no es porque tú sacas el chanchante del alcalde o porque tenga dinero. Si usted no tiene popularidad, si usted no tiene arraigo dentro de su pueblo, usted no va a llegar a ningún lado. Una pregunta, Richard. Tratando ese tema que usted expone respecto a la cantidad porcentual que representa la juventud. Y yo haciendo una retrospectiva de la vida política y lo que ha resultado el voto en la República Dominicana, que por unos pesos se vota aquí, por cualquiera, que le pague bien a mucha gente. ¿Qué están haciendo ustedes entonces para conseguir que esa juventud tenga conciencia y el voto lo lleve? Mira, el Partido Revolucionario Moderno se ha renovado totalmente. Tenemos al senador José Ignacio Paliza, el presidente más joven de todos los partidos. También tenemos a Carolina Mejía, que es una estrella. Ella ha renovado como secretaria general y ha conectado con toda la juventud, porque su equipo de trabajo es todo joven. No hay uno que llegue a 30 años del equipo de Carolina. Y yo traje unos videos ahí de el porqué y cómo nosotros vamos a conectar con esa juventud, con esas mujeres. El plancito y la campaña que estamos trabajando se llama Ponte en Esto. Si podemos poner los videos. Imagino que la producción lo tiene a mano. Se llama Ponte en Esto porque a los corruptos no les interesa que tú te empoderes. Los que te quitan la luz no quieren que tú con luz propia vayas y aspires. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno, entendiendo el porcentaje que tenemos la juventud y las mujeres, ha creado una campaña publicitaria para conectar, para decirle, para empoderarlo. Porque realmente si analizamos el escenario político, habemos muchísimos jóvenes que se han empoderado, que estamos estudiando, que son profesionales y que entendemos que ya el ciclo generacional empieza a cerrarse en el 2020. Para que en el 2024 ya tú no vas a ver ninguna de las caras ahí. O sea, los jóvenes que están haciendo opininos ahora son los que van ahí a los puestos electivos en el 20 y en el 24 será una revolución de la juventud y las mujeres. Antes que producción pongan aquí el spot, ponte en esto. ¿Estás aspirando, Richard? Realmente el político nunca deja de aspirar. Nosotros en diciembre, nosotros, tú sabes que siempre hacemos contacto con la juventud, fiestas, guinadal y esto, y tiramos unas gorras que decían el nombre mío, RD, 20. Y a raíz de la... se concatenó lo que es las fiestas con las inscripciones y ya las bases han entendido de que uno debe ir más allá y que la popularidad de nosotros ha calado y el carisma. Y el apoyo también, porque nosotros tenemos el equipo de Hipólito Mejía y pudiese decirse hasta el equipo de Luis Sabinadel, porque nunca hemos confrontado a nadie, simplemente hemos hecho nuestro trabajo sin decir que el otro es malo, pero sí resaltando las virtudes y cosas buenas que tiene nuestro candidato. Si es una más allá de regidor, entonces sería diputado. Pudiese ser a diputado. Ahora mismo estamos en lo que es el levantamiento de las bases, porque realmente al ser con el padrón cerrado, tú tienes que ir a conectar con ese partido y con esas bases para ver si tú tienes el apoyo. Entonces ahora estamos en esto. Estamos, porque realmente manejamos números, porque todo el mundo sabe que el presidente Mejía encuesta cada dos meses. Vamos bien, estamos entre los primeros, pero la coyuntura política hay que dejarla correr un poquito más, porque esto arranca a partir de Semana Santa. Después de Semana Santa nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a hacer una rueda de prensa, vamos con todo el equipo atrás y vamos a tomar lo que al partido mejor le convenga, porque lo que nosotros necesitamos es un cambio. Yo prefiero ser regidor de gobierno que ser diputado de oposición, porque no voy a hacer una traba para que mi partido llegue al poder en el 2020. Mire, Richard, veo que está muy bien entreturado, sabe lo que quiere, pero ¿no cree usted que precisamente las pugnas internas que ya el PRD presentó y dio origen a que muchos PRDistas hoy sean PRMEístas? Sí. Y usted es parte de la facción de Hipólito Mejía. Realmente sí. ¿Pueda concitar una verdadera unificación y propósito como partido mayoritario de la oposición frente al gobierno? Mira, se está trabajando lo que es una gran alianza nacional. Ya es público que Guillermo Moreno anda con una facción, han habido contactos según nuestras fuentes. Yo creo que se va a producir a raíz de ese descalabro que tiene el PLD y esas pugnas internas nunca vistas dentro de esa organización. Pero me refiero a la pugna que puede venir en el PRD, Hipólito Mejía y Luis Sabina. Nosotros hemos demostrado que somos modernos y que sabemos lo que queremos. Luis y Hipólito hasta llegan a los lugares juntos. Dentro de las dos facciones, claro, todo el mundo está haciendo su trabajo para llegar. Pero Luis y Hipólito no tienen problemas y lo han demostrado. Se pusieron de acuerdo con lo de la presidencia y la secretaría. Se pusieron de acuerdo con lo de los vicepresidentes y secretarios generales. La línea política está bajando perfectamente y Carolina y Paliza están trabajando institucional. O sea, cuando los partidos desde la estructura partidaria y las cabezas te demuestran que están definidos y están con el objetivo marcado de lo que quieren hacer, pues no queda otra cosa que el éxito político. Y Abinader y Hipólito, cuando entrevistan a Abinader, Abinader dice, Hipólito es mi papá. Una pregunta. Y cuando entrevistan a Hipólito, Hipólito dice, Abinader es como mi hijo. Entonces, cuando tú tienes un vínculo así, no hay forma que haya un choque político entre dos personas que se quieren. Lo que pasa es que el PRD ha concitado mucha atención. Pero estamos en el PRM y somos diferentes. Sí, pero el PRD ha concitado mucha atención. Incluso dirigente, recientemente Ángel Almanza pasó a la fila del PRD. ¿Será que el PRD está llevando un ideal para que esos ideales arrastren a personas que están en su...? El doctor Almanza es mi papá, mi hermano, dirigente de mi zona. Pero Ángel Almanza tomó una decisión, fue al PRD. Pero nosotros nos traímos un regidor con toda su estructura. O sea, ese es el... ¿A quién te refieres? A Eric Ten se va a juramentar el domingo en el Partido Revolucionario Moderno con todo su equipo en una actividad pública. Pero él fue como candidato a la regiduría aliado al PLD. Al PLD. O sea, PRD, PLD llevó una alianza y Eric Ten estaba por ahí. Entonces, el domingo vamos a juramentar... O sea, esto es una dinámica normal. No, pero ahí ya se sale Eric Ten de la alianza con el PLD. Pero perfectamente, va a entrar como dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y parte del bloque de regidores del PRM. PRM, realmente. Entonces... Bueno, tú pediste un spot. Así, a ver si lo tenemos listo. A ver si la producción lo tiene listo. Porque realmente tenemos que verlo, porque ese spot conecta con lo que es la juventud. No sé si lo han visto a nivel nacional. Se llama Ponte en Esto, el por qué esa juventud tiene que empoderarse. Tiene que aspirar porque tú eres cómplice o por acción o por omisión. Si tú no accionas en cuanto a esa estructura que está haciendo todas las fechorías y cosas indebidas. Entonces, ya tú te comprometes como cómplice por omisión. Ahora, si tú eres parte de ese entramado, entonces ya tú eres cómplice por acción. Entonces, nosotros vamos a ser en contra de esas organizaciones que están encrustadas por tantos años dentro del gobierno. Nosotros tenemos un cambio obligatorio. Tengo entendido que Carolina viene hoy para acá. También tenemos la foto por ahí, la universidad nordestana, entendiendo que Carolina es una persona con una capacidad probada y un intelecto, la ha invitado a una charla. ¿Sobre qué trata? Seguridad ciudadana. Son varios temas que ellos van a tocar. Voy a ver si tienen la foto por ahí. Porque no la tienen todavía. Hemos tenido problemas. Pero hay una cosa que tengo que... Lo que es que cuando tú ves una universidad privada invitando a un dirigente de alto nivel de un partido, es porque la universidad católica que tiene unos estándares para invitar charlistas. Tiene que tener gente probada dentro de Carolina en la tarde de hoy a las 6 de la tarde va a estar... No me puedo oír porque hay temas municipales que hay que tratarlo. Ya sabemos que Carolina estará aquí esta tarde en la Universidad Católica Nordestana. Pero recientemente hemos sabido que ustedes, los regidores de la sala capitular, han sido citados en un recurso de amparo. Pero he visto como que hay 9 por un lado y 4 por otro. ¿Ustedes han sido sometidos por los 4 regidores que votaron a favor de la suspensión? Estamos los 13 citados a ese sentido. Ahora se dice dentro de la... Porque tuvimos una primera audiencia donde la magistrada se inhibió y no han decidido juez todavía. Que hay 4 regidores que van a ser a cargo. Van a ser, ¿cómo se dice esa palabra? Testigo a cargo. Testigo a cargo. Y los 9 somos testigos a descargo porque nosotros estamos avalados dentro de todos los juristas que nos dieron el aval para hacerlo así. También tenemos la prerrogativa de votar o no por una posición. Y eso no tiene ningún asidero legal. O sea, eso entendemos que a raíz de la decisión de mañana se va a caer también. Porque inmediatamente un juez declara que las pruebas, que no hubo en Uria, entonces ya el otro caso se cae por default. Entiendo yo. Ya. Bueno, estuvimos hablando con el regidor del municipio de San Francisco de Macorís, Richard, quien es el presidente de la juventud... Amigo suyo. Amigo mío. Presidente de la juventud PRMista. Esperamos que el PRM no se desfragmente con las pugnas internas y que tanto tu líder como el líder de mi amigo y hermano Fulvio no fraccione. Ya lo demostramos una vez en la convención anterior de que nosotros tenemos la capacidad de llevar... Y el que ganó, ganó, como dicen mis presidentes. El que ganó, ganó y el otro se suma perfectamente y nosotros vamos a dar cátedra de cómo se hace política elegante y con convicción. Y que vamos a conectar con esa ciudadanía, esa más accidente, para llegar al gobierno en el 2020. Eso esperamos que la oposición haga su trabajo, pero se ve PRM como desbordante, con oro y un botín. Y eso llama la atención a ciertos políticos que dicen ser del PRM. Vean acá, ¿qué pasa que el alcalde nunca va donde está o no se junta nunca con Luis Abinader? No sé. Ah, bueno. Pero no me... ¿Cómo es? Tenemos que llamar al alcalde. Yo no puedo saber lo que... El alcalde tiene sus particularidades. Yo tengo la mia... Tú me dices, ¿con quién tú te juntas? Yo me junto con todo el mundo. Mi presidente se junta con todo el mundo. ¿El PRM que gobierna aquí el municipio? Pero claro que sí. Y los funcionarios del PRM están todos en el ayuntamiento. O sea que es falso lo que dicen. Bueno, Logan, ¿y qué te parece la propuesta de Logan? Es una manera de Julio Lizardo entenderla a su criterio. El mío es otro porque cuando yo veo a un departamento, veo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno en la alcaldía. Bueno, gracias Richard por la entrevista y sepa que esto es su caso. No, yo lo sé, yo estoy claro. Y a ustedes amables televidentes, no se muevan. Continuamos con más contenido aquí en su programa de mañana. Gracias.